Muy buenas, buenos días queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo tema por medio de esta, de este medio. La lección que vamos a llevar hoy día es Lesson Nº6, que está en sus textos en la página número 30. El título de la lección, The Future is Now, se preguntarán qué significa eso, The Future is Now. Si hablamos de futuro, obviamente en nuestras mentes, en nuestras cabezas, nos da la idea de tecnología, y de lo que vamos a hablar hoy día es acerca de nuevas tecnologías que tenemos actualmente. Vamos a hablar un poquito acerca de ventajas y de ventajas de tener nuevas tecnologías. Discussing about advantages and disadvantages of having new technologies in our times. Antes de eso, les voy a dar un vocabulario, pero van a trabajar en la página número 30 de esos textos. ¿Sí? Van a unir adjetivos con sustantivos. En este caso sería, por ejemplo, Digital. ¿Con qué vendría Digital? Virtual, Hard, Compact, Solar y Electronic. ¿Ok? Entonces, y el último, Remote. Entonces, ustedes van a unir cuál va con cuál. ¿Qué número va con qué inciso? Vamos a empezar por eso, mientras tanto, para ir familiarizándonos con los términos que vamos a llevar en esta unidad, en esta lección. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con el siguiente. La siguiente actividad. Es un ritmo que ustedes van a leer que les va a permitir hacer la siguiente actividad. Entonces, hace suponer que ustedes han visitado el Museo de Tecnología Futura y han visto tres exhibiciones. Entonces, ¿Vas a pensar en tu cabeza? ¿Vas a pensar en tu diente? ¿Cuáles serían los avances, las ventajas y las desventajas de cada uno? Por ejemplo, Streamline, ZZ2Card. Esas son las características de este punto. Solar Powder, Computer Operated, High Speed, Futuristic, Micro Design. Entonces, te vas a dar una idea de qué está hablando en este punto de acá. Segundo punto es Smart Card. Personal Information, Medical Record, Band Detail, Driver License, Access Code from Front Door. También te da un panorama de qué es lo que está hablando al empezar el siguiente punto. El último punto dice Autifund, Transcribe Voice to Text Document, Place Music Appropriate to Mood. Example Graphic, Sleepy, Tired Control, Home Appliances, Automated 9-1-1-Calls. Entonces, te da otro panorama de qué es lo que está hablando. En la parte de abajo hay unas palabras para que te ayudes a crear en tu mente o hacer oraciones de cómo poder dar una idea de cada punto que está arriba explicado o detallado. Entonces, lo que vas a hacer en esta parte, en esta diapositiva, es leer todo eso y ayudarte con las palabras que están abajo y hacer un pequeño reporte de Stream, Line, Smart Card y Optifund. Eso voy a revisar cuando estemos nuevamente en la clase. Entonces, cada actividad que hagamos en cada diapositiva está relacionada con la lección que estamos avanzando. Siguiente punto es eso. Eso está en la página 31 de sus textos. Lo que van a hacer acá es escribir, por ejemplo, como hemos hablado del Museo de Tecnología en Portugal. Ustedes van a leer las partes que están con resaltador y responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice, Who wrote the report? Ustedes saben quién escribió el reporte. Who was written for? Para quién fue escrito. What is it about? De qué se trata? Y la última pregunta es What do you think the relationship between lead knowledge and Mr. Collins? Ustedes van a leer todo el reading que está al lado de estas preguntas. Y ustedes van a poder darse cuenta y desarrollar las respuestas de acuerdo a las preguntas. Entonces, inciso B, letter B says, Now read the rest of the report and answer the question below. Entonces, todas las preguntas que están en el texto, por ejemplo, en la parte del reading, hay unas preguntas que, tres preguntas, que ustedes van a leer en parte del reporte y van a responder esa en sus cuadernos. De la página 31. Entonces, están en sus textos. Ustedes van a darse cuenta de que estoy hablando y van a desarrollar la actividad. ¿Me dejo entender? Muy bien. La última actividad que van a hacer para esto es una actividad de escribir. Van a hacer un pequeño reporte de cinco líneas. Un párrafo. Un párrafo de... Vamos a cambiar un poquito la actividad de ventajas y de ventajas y desventajas de tener nuevas tecnologías en nuestra ciudad. Entonces, les voy a dar esta opción para que ustedes puedan pensar qué nuevas tecnologías tenemos en... Sin internet en Santa Cruz. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Advantages and disadvantages at having new technologies. Ustedes saben a qué me refiero. Puede ser un smartphone. Algo novedoso que haya aparecido en nuestros días. Y ustedes van a hacer un reporte. Ponen... Reporte de tecnologías, ventajas y desventajas. Pero tienen que ser bien concisos, estudiantes. No quiero que pongan solamente ventajas y ya está. Lean bien la pregunta o la consigna y dice ventajas y desventajas de tener nuevas tecnologías. Entonces, lo van a hacer en su cuaderno. Van a poner fotos de cuáles son los artefactos, los devices, cuáles son las nuevas tecnologías. Y de cada una de ellas, por lo menos unas cinco de cada una de ellas, van a hacer como un pequeño reporte de sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo coloco un smartphone, tengo que poner I have to put the advantages and disadvantages of having wanted. You know? Entonces, tienen que poner su ventaja en ese teléfono y sus desventajas. ¿Me dejo entender? Entonces, al volver a clase, espero que sea muy pronto, voy a revisar esas actividades. Ustedes saben que es una actividad de aula y obviamente les voy a poner su calificación. Muy bien. Espero haber contribuido en algo a su educación en esta materia de inglés, por este medio. Y espero verlos pronto, queridos estudiantes. Cuídense. 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 Bendiciones. Aplausos. 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 Aplausos.